1. Vamos a terminar con la diplomacia de cóctel. Vamos por una diplomacia comercial, un país chico precisa mercados grandes, oficinas comerciales en todos los mercados para abrirle camino a nuestros productos, para vender productos uruguayos con trabajo de los uruguayos, no mandar uruguayos al mundo porque aquí no encuentra trabajo. 2. Vamos a redimensionar y rediseñar el Estado. Queremos un Estado fuerte que cumpla con sus cometidos, de educar, de dar buena salud, de dar buenos servicios de seguridad, de promover la justicia social, pero que no sea un Estado que asfixie a la actividad privada, que haga inviable que las empresas puedan subsistir y puedan generar empleos legítimos. Vamos a ponerle el cascabel al gato a los monopolios del Estado. Las empresas del Estado como monopolios no van a poder fijar más sus precios a un monopolio, vos no lo podés dejar solo fijando sus precios porque cualquier ineficiencia te la van a trasladar, si igual no tenés a quién más comprarle. Y estoy claro, el productor uruguayo paga 30% más caro el azoy y 15% más cara la electricidad que el productor chileno. Unidades reguladoras que le van a fijar los precios de competencia para que la producción pueda generar empleos legítimos y prosperar. No lo sueñes, el 1 de marzo del 2020 quedaron desterrados los directorios políticos de las empresas del Estado. Cuarto, vamos a promover relaciones laborales que protejan el derecho de los trabajadores. Sin duda no va a haber un solo trabajador en Uruguay que trabaje por debajo de un salario de decencia, de un salario digno. Nadie va a trabajar aquí en Uruguay por un salario de esclavitud. Por eso vamos a preservar los consejos de salarios, para fijar laudos mínimos por categoría y subcategoría, pero también vamos a preservar el derecho a trabajar. Y para eso tenemos una serie de medidas que nos permitan que las relaciones laborales se organicen de tal forma de que aquellos que perdieron su trabajo lo puedan recuperar y que los trabajos que puedan crearse se puedan crear. Vamos a reformar el sistema de previsión social para transformarlo en un sistema justo, verdaderamente solidario y financieramente sustentable. Vamos a crear cuentas virtuales en la pata del VPS, en la pata de reparto, para que cada trabajador sepa que lo que contribuye va a redundar en aquello que luego va a cobrar. Eso va a incentivar a que los trabajadores contribuyan a lo largo de toda su vida laboral. Va a haber un sistema automático que a medida que se prolongue la expectativa de vida, vaya a haber incentivos para prolongar tu vida activa. Y va a haber un mínimo por debajo del cual alguien que aportó y no llegó, el Estado le va a asegurar que va a poder vivir su vejez con dignidad. Y vamos por una política durísima contra el crimen, durísima contra el crimen, pero mucho más dura contra las causas del crimen. Y la causa del crimen está en el fracaso educativo, en los cinturones de pobreza. Vamos a desplegar 136 liceos públicos modelos para darle a estos chigrines que hoy nacen, con la suerte sellada, simplemente por el barrio en el que nacen, sin oportunidades, a una vida condenada a la nada, a la informalidad, a la changa, al mides, al delito, a la droga. Les vamos a dar otra oportunidad en la vida. Y vamos a transformar el sistema educativo en su integralidad, para que los chigrines que vienen de familias donde hay contención, puedan hacer lo que no pueden. Defenderse en la sociedad del conocimiento. El país necesita una gesta ballista de primera generación, transformadora, vanguardista, optimista en nuestras posibilidades. Pero para el siglo XXI, esa actitud que hoy tiene el Partido Colorado, es el partido del cambio, es el partido del futuro, es el partido de la esperanza, es el partido del porvenir. Vamos a estar compitiendo el 27 de octubre por un lugar en el Balotage. No tengan dudas de eso.